¡Hola! Hoy día te voy a enseñar a hacer este instrumento musical que es parecido al casú. Es un silbato. Para fabricar tu silbato o tu casú casero vas a necesitar los siguientes materiales. Dos palos de helado, que pueden ser de los gruesos o de los delgados. Un elástico grueso de billete. Si no tienes, puedes usar un elástico de alguna prenda que ya no estés utilizando. Dos elásticos delgados. Si no tienes dos elásticos delgados, puedes usar los elásticos que son para amarrarse el pelo o los que son para hacer esas pulseras. También vas a necesitar una bombilla. Puede ser la que viene en las cajas de jugo o en las cajas de leche o puede ser de las otras bombillas que tienes en tu casa. Y vamos a usar una tijera para cortar la bombilla. Paso número 1. Lo primero que tienes que hacer es poner el elástico alrededor de tu palo de helado. Paso número 2. Para el paso número 2 necesitas la bombilla. Aquí vas a usar o la larga si tienes en tu casa o también puedes usar la que viene dentro de las cajitas de jugo o de leche. Yo voy a usar esta larga. Vas a cortar dos trozos un poco más anchos que el palo de helado. No importa si no te quedan del mismo corte. De todas maneras, puedes corregirlo cortando lo que te sobra. Para el paso número 3 necesitas meter los pedazos de bombilla entre medio del elástico y del palito de helado. Uno al lado derecho, no muy en la esquina, un poquito, y el otro al lado izquierdo. A continuación vas a poner el otro palito sobre el elástico con las bombillas y vas a asegurarlo con los elásticos pequeños en los extremos. Los vas a fijar con mucha fuerza lo más fuerte que puedas apretar. Si no tienes tanta fuerza para apretar, le puedes pedir ayuda a una persona adulta. Vas a hacer lo mismo en el otro extremo. Una vez que los tengas completamente asegurados y muy fuerte, te vas a fijar que las bombillas van a quedar aplastaditas. Y ese aplastadito va a hacer lo que va a hacer sonar muy fuerte nuestro silbato. Y listo. Ya tienes tu silbato o tu kazú casero. Ahora solo falta que lo soples por cualquiera de sus costados para lograr el sonido de kazú. Cuéntame, ¿cómo te resultó? ¡Eh! 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 ¡Eh!